La gente no puede saltar en el palco, es muy poco el espacio también. ¿Todos comiendo? No entiendo. Ya es la hora de la merienda. Che, yo no tengo nada. ¿Crees que te compartas? ¿Te vas barro? Es para los que somos el programa. Así te la estoy picanteando. ¿Qué es lo más picante que te pasó desde que estaba en el programa hasta ahora? Y que no me incluyan en estas cosas. El bullying que me hiciste los primeros días. Eso estuvo bueno. ¿Te gusta lo picante? Me encanta lo que picante. ¿Tiene un chili? Sí, venga, venga. Hablando de picante, les dejo un redato. Llega diaonline.com.ar y la app Día Picante. Ofertas exclusivas muy copadas. Hay hasta un 50% de descuento en productos seleccionados. Hacé tu compra en diaonline.com.ar o en la app Día y aprovechá Día Picante, que se viene zarpado, amigo. En mi familia, chicos, van a Día. Me gustó, me gustó, en serio. Van a Día, claro. Si todavía vos no tenés la app, descargala. Puedes comprar en la app y pasar a retirar tu compra en tu tienda más cercana. ¡Gracias, Día!